¿Deseas independizarte, tener tu propia casa y obtener tu propio terreno? Te traemos esta excelente oferta para lo que tú deseas invertir en tu terreno y darle prioridad a tu familia en un futuro. Estos terrenos están ubicados en el kilómetro 39.5 carretera Los Altos Más Allá Con una distancia de aproximadamente 650 metros de la carretera principal. Los terrenos cuentan con un área de 300 barras cuadradas y con acceso a todos los servicios básicos y de igual manera en vehículos o bien transporte público que predomina en la zona. Los terrenos son debidamente privados, cuentan con documentación legal y en orden. Si es de tu interés y tú deseas aplicar a los diferentes planes de financiamiento, puedes contactarme a los teléfonos aquí presentes y con mucho gusto te brindamos toda la información. Y facilitamos documentación legal para que tú puedas ver. No olvides suscribirte a nuestras plataformas digitales y de igual manera contamos con opciones dentro y fuera de la ciudad de Masái. Contáctanos a los teléfonos aquí presentes y con mucho gusto te brindamos toda la información. Contáctanos a los teléfonos aquí presentes y con mucho gusto te brindamos toda la información.